Me abrazaba despacio diciéndote amo Y mi cuerpo temblaba de miedo y dolor Se excusaba y su llanto me hacía perdonarlo Y dejarme la culpa de lo que pasó Agrietaba mi alma con sucias palabras Y tatuado en mi cuerpo su odio quedó Me hundía en el fango sintiéndome nada Y al rato se acercaba hablando de amor Ahora empiezo a mirarme y quererme de nuevo La vida sé que espera ya por mí Me aferraré a la luz de lo que anhelo Porque el mundo también gira para mí Volvía de madrugada y su voz susurraba Que sin él no era nadie que él era mi voz Al llegar la mañana frente a mi ventana Dice igual que el reflejo de lo que era yo Ahora empiezo a mirarme y quererme de nuevo La vida sé que espera ya por mí Me aferraré a la luz de lo que anhelo Me aferraré a la luz de lo que anhelo Abrigo con el olvido los recuerdos Ahora sé que también puedo ser feliz 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 Gracias por ver el video.